¿Qué es el Ministerio de Educación? ¿Qué es el Ministerio de Educación? Esta estrategia busca convertir a la educación en un sector altamente exportable y destacar la calidad de las instituciones, de los programas y de los investigadores de nuestro país. Sin duda alguna, tenemos un gran potencial en ese sentido. Pero para poder capitalizarlo, es fundamental promocionar la oferta educativa del país en el exterior y posicionar a Colombia como un referente de calidad en el ámbito educativo, para así atraer a estudiantes, docentes e investigadores a nuestro territorio. Son varias las ventajas que ofrecemos como país y a las cuales me gustaría referirme. Colombia tiene una gran oferta académica gracias a su amplia variedad de programas y cursos con un renovado y fortalecido sistema de aseguramiento de calidad. Adicionalmente, somos un destino sostenible y confiable para el visitante extranjero. Nuestro país goza de una gran biodiversidad, somos el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado y tenemos una amplia riqueza cultural. Pero además, somos pioneros en la enseñanza del español como lengua extranjera y hemos venido creciendo en materia de cooperación científica debido a la fauna y flora presente en nuestro territorio, así como a nuestro ecosistema de innovación. El costo de vida para estudiantes en Colombia es menor al de varios países de Latinoamérica, factor que constituye una gran ventaja en la toma de decisión sobre dónde estudiar. Pero por otro lado, contar hoy con una plataforma web de promoción de Colombia desde el ámbito educativo es una de las grandes herramientas de la estrategia nacional para así dar a conocer la oferta de programas académicos de calidad que tienen las instituciones de educación superior y así lograr incentivar la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores a traerlos a nuestro país. De modo que, como parte de todo este empeño, desde ProColombia vamos a capacitar y a trabajar con nuestro equipo comercial a nivel internacional para poder dar a conocer la plataforma y que ésta pueda ser presentada en diferentes escenarios educativos en el exterior. La invitación, muy clara para los extranjeros interesados en venir a estudiar y a investigar en Colombia. Además de encontrarse con oportunidad para su desarrollo profesional y académico, en Colombia se enamorarán de la gente, de la cultura de nuestras regiones turísticas, el Gran Caribe colombiano, el Pacífico colombiano, los Andes occidentales colombianos, los Andes orientales colombianos, el Macizo colombiano y la Amazonía orinoquía colombiana. La tierra que inspiró al Nobel Gabriel García Márquez está lista, lista para recibirlos con los brazos abiertos y ofrecerles experiencias únicas e inolvidables. Mil y mil gracias a todos.